El curso este de secuencia didáctica está en el marco de Nexos 2, está destinado a profesores universitarios y profesores de la escuela secundaria, porque es un programa que justamente lo que intenta hacer es afianzar la articulación interniveles. Va a estar coordinado por la profesora Alicia Mancini y por la licenciada Lorena Monbrum. Lo interesante de esta propuesta es además de ahondar y profundizar los aspectos de la organización didáctica en términos de secuencia de contenidos y metodologías, también es la posibilidad de poder digitalizar los materiales con la idea de poder incorporar algunas estrategias en entornos virtuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aún cuando estos se desarrollen desde una modalidad presencial. Están abiertas las inscripciones para este curso. Así es, están abiertas las inscripciones hasta el día 29 de octubre. Tanto PIMEG como este curso sobre secuencia didáctica están ofrecidos en la página web de la universidad. En relación a lo anterior a PIMEG también debo decir que hay una comisión de expertos y de especialistas con representantes de las cinco facultades y que están organizadas por ejes temáticos y son las comisiones que justamente ofrecen toda la información necesaria para el diseño de los proyectos, todo el acompañamiento durante la implementación y por supuesto todo el asesoramiento para la evaluación de estos proyectos. es una instancia formativa y de acompañamiento muy importante y que fue justamente uno de los aspectos que más ha sido reclamado por los distintos grupos cuando hicimos la evaluación, esta evaluación de impacto de la innovación el año pasado. Esta cuestión de estar acompañados por gente que tiene experiencia y conocimiento sobre innovación y que por supuesto ofrece un aspecto más segurizante de apoyo y de acompañamiento porque son interlocutores que desde su experticia pueden estar aportando al mejoramiento de la implementación de estos proyectos. desde un concepto de evaluación formativa permanente, es decir, estar valorando o evaluando los procesos e incorporando mejoras en un sentido progresivo.